muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y estamos en casi vísperas de navidad un día antes de navidad estoy grabando posiblemente esto este vídeo lo suba el 24 nada no lo voy a subir ahora el 24 ya veré que el 24 podemos poner el árbol no todavía tienen tiempo de dejarme en los comentarios donde quieren que ponga el árbol de todas mis islas y bueno lo que vamos a hacer ahora es jugar la guerra tengo más noticias porque la grasa por terminar y yo recién voy a atacar sacamos en el que hacer todos los ataques del tirón y ver qué es lo que sale aún así yo creo que vamos a ganar con o sin mis ataques pero bueno hay que anticipar no paso a comentarles el porqué para los que no les interese pues bien pueden adelantar el vídeo resulta que me voy a quedar sin ordenador si me voy a quedar sin ordenador y voy a estar jodidamente jodido porque si ya me es difícil subir los vídeos con el ordenador que los pongo ahí listo y que puedo grabar muchos porque los edito y los dejo ahí y luego cuando se me canta los subo ahora pues estoy realmente jodido porque no pues no voy a poder o sea voy a tener que grabar un vídeo y subirlo a grabar un vídeo y subirlo y bueno y volver más o menos a lo que era cuando recién empecé que me manejaba más o menos así que los putos laomus como que no quieren salir bueno entonces estuve toda la noche quitando las cosas del ordenador poniendo todo por suerte no en un principio como que dejé viste que uno siempre tiene de esos un cajón de pendrive de 4gb no tenés un pendrive grande no tenés un cajón de pendrive de 4gb entonces todos de 4gb tuve que meter un poquito aquí un poquito allá un poquito aquí luego encontré una de las tarjetas de memoria que tenía cuando tenía cámara y una tarjeta polenta de 64gb y metí todo ahí y bueno sigo metiendo todo ahí está en proceso de meter todavía así que que me queda alimentar no sí así que más o menos es el motivo por el cual no pude atacar en la guerra o sea estuve así ataque con la cuenta chica porque con la cuenta chica toca sacar de a uno porque no tenía más monstruos de tirofamilia entonces con ésta me confié con éste dije ah y después lo grabó después lo grabó después lo grabó obviamente es mucho más cómodo para mí grabar todos los ataques del tirón que tener que andar grabando un pedacito otro pedacito otro pedacito no entonces por eso mismo dije después lo grabó después lo grabó por lo grabó pum falta una barba que termine la guerra entonces estamos jodidos me debes ocho monedas no me la toda papi dame mis ocho monedas puto cabrón a ver vamos a ver si hay otro no tengo otro para alimentar que tenemos aquí vos no tenés unas ocho monedas para darme tal vez pero qué cabrones yo estoy dando tomates y vos no me estás dando monedas no sé si sabes cómo funciona esto pero vos tenés que darme monedas un puto cabrón mientras en el traste donde no te llega el sol bueno vamos vamos a atacar vamos a atacar me siento motivado ahí vamos a ver si tenemos la misma suerte que tuvimos con criotán en el pvp no me salió el especial de criotán atacando en la otra guerra con una cuenta chica y me sentí todioso o sea como que ese especial está muy chulo y bueno vamos a ver que nadie tuvo para que atacar al primero que tiene tienes un opa pero saben que hace yo lo voy a atacar yo lo voy a atacar obviamente como no lo voy a atacar soy el líder tengo que dar el ejemplo atacando al más difícil lo que vamos a hacer es aquí vamos a quitar y vamos a poner un cualquiera nos da igual cualquiera que tenga runas o estoy jodido en serio no hay y acá si tengo a ver uno con unas grupales en serio algo un laomo o por dios un laomo entonces ahí dejo alex baun y aquí ah pero se tiene que ser eléctrico ajá ajá estoy jodido porque si hubiese puesto a de mis aquí que dices voltec no te digo bien que dices que ataca el segundo bueno bueno puede ser me convenciste tienes toda la razón del mundo lo voy a ir solo porque voltec dice que vayamos a atacar el segundo hijo de tu que dijiste el tercero no sé muy bien que dijiste el tercero ustedes escucharon el segundo pero no nada del primero y segundo que se queden aquí que quien quiere atacar el primero y el segundo no bueno lo que vamos a hacer es cambiar esto y vamos a poner mi otro alex baun porque no creo que haga falta la verdad yo creo que así vamos a ir bien es posible si mi voltaic va a atacar primero bueno ese alces va a atacar pero qué es lo que puede hacer ese alces no no bueno pero no me voy a confiar tanto no me voy a confiar tanto y vamos a poner a este no no me voy a poner un scratch hola ¿dónde estaba señor scratch? opa tengo muchos de libros ¿cuántos tiene el libro familia? tiene monstruos muy buenos de libros familia ¿eh? ¿qué pongo? ¿qué pongo ahora? podríamos poner y vamos a poner scratch o sea no vamos a poseer a la Violet pero bueno ella tampoco nos va a poseer a nosotros o sea que estamos bien creo que es este el de posesión no bueno aunque a todo esto en realidad más que poseer no no me conviene tirar este porque si le encajo un par de bien les dije soy el puto amo madre mía bien carajo pero qué hija de puta ay no puedo decir eso madre mía bueno ni verdad vamos a ver por favor recarga wow bien madre mía acá simplemente nos golpeamos ¿no? aquí a este nos autogolpeamos seguramente al laomu le damos castigado al laomu y listo y ahora yo creo que lo primero que va a hacer o sea lo primero que me va a hacer directamente es matar a la Violet porque la Violet me va a tocar los huevos ya saben que yo con el volteco uso solo los primeros dos ataques no veo necesario usar nosotros dos ya en su momento hicimos la comparativa de daño y vimos que gasta mucha menos energía y hace muchísimo más daño de esta forma solamente usando los primeros dos ataques nosotros pues si está sobradísimo de energía pues bien igual es un montón es un montonazo que no usaba a Voltaic pero es un montón ¿eh? como que no y a Zayla tampoco como que desde que tengo a Alex Bowen para casa ven acá que nos va a sobrar un montón de energía pues ahí sí apuramos el trámite ¿no? y le damos ahí un un golpezote bueno primer ataque ganado bien bien primer ataque ganado viene con la confianza mía baja como que cuando elegí los monstruos después dije mmm pero bueno vamos al segundo el segundo no tiene tanta velocidad tampoco tiene casi la misma defensa que el primero que acá y acá vamos a ver que podemos poner podemos usar Fyter que hace un montón que no lo usamos aquí vamos a poner nuestros efectos que bien puede ser la Doña Mommy ¿dónde está la Doña Mommy? Doña Mommy ahí y acá en eléctrico pues y acá sí podemos poner este no ¿qué podemos poner? no tengo ninguno con grupales el ah sí tengo que tener un esto era Spend no tenía grupales mierda estoy jodido con los monstruos select vamos a llevar a este sujeto ¿dónde está? a Roll que tampoco lo usamos un montón este tengo poco daño tengo poco daño pero apunto a los estados negativos así que vamos a ver qué pasa tenemos Trololó ni me acuerdo cuando le hice la review a este sujeto que hacía el enemigo no puede atacar durante dos turnos no eso es muy verdad provoca poco daño especial a todos los enemigos y puede aplicar dos efectos negativos aleatorios bien aunque el de quemadora sería más fiable pero no porque a vuelta hay falta para atacar así que vamos con esto a ver si tenemos suerte con bien bien no sé cómo poseímos a esta ah porque la reiniciamos le cayó reiniciado vaya suerte acá está pasando algo raro bueno tenemos a los tres enemigos parados así que creo que esto tenía uno de de veneno si no me parece un grupal de veneno perfecto así que ya vamos a empezar con los estados negativos y nos vamos a jalar de los estados negativos y que se terminen moviendo solos con fighter también tenemos estados negativos así que si no me equivoco es este no pe este tampoco tiene que ser este perfecto más veneno y sangrado así que ese voltaic por mucho que ataque ahora pues se tendría que morir sobrado aunque no le hace mucho daño pero bueno ahí ya estoy viendo que no llega me parece que no llega a morirse a no ser de que se haga un 50 voltios él y se quite wow bien bien estas cosas esto es raro esto es como si el point dijo ah víspera navideña le damos un poquito de suerte extra a este muchacho que tuvo todo el año renegando con las batallas por WP bien 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 y encima la runa le quitó energía que carajos ahora si veneno fuego perdón y ya con esto estaríamos ahí esta muchacha se muere sola ahora perfecto yo creo que por las dudas podríamos poseer a este cabrón o no pero bueno con los estados negativos se va a morir tenía runa y todo le devuelve la energía o sea como que se la quita se la devuelve como medio ahí perfecto y el fueguito ah no el fueguito no le acertó a este mmm bueno tiene menos precisión 25% menos de precisión o sea la cegadora si no y encima uso un grupal y ahora pues vamos con este grupal y con esto ya ganaríamos perfecto dos ataques en la bolsa bien yo no creo que vaya a salir tan mal esta guerra así toda del tirón yo creo que va bastante bien vamos con el tercero el tercero tiene un volta y medio medio bien vamos a necesitar algo que pare esa brinda si no me equivoco es inmune a la posesión yo creo que acá es donde sacamos uno de los monstruos polentas no? vamos a ir con Scrap Warrior ah no 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 voy a ir con Scrap Warrior voy a ir con espera acabo de ver el E-Tiander podría ir con E-Tiander no? si podría ir con E-Tiander y aquí podría llevar a Vampirium y aquí estoy medio jodido y no quiero usar monstruos porque por si se pone más difícil aquí podría bueno acá sí podría llevar tal vez estoy jodidísimo es que si llevo a Alex Bowne ahora a ver vamos a ver porque si llevo a Alex Bowne con este equipo ganaría sobrado 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 pero hay que ver que me queda para atacar luego porque luego tenemos a este uy le quedan dos monedas bueno a este que tiene un Patreon pero bueno y a este que tiene otro Alex Bowne ¿dónde estaba atacando yo aquí? bueno yo creo que sí porque me quedaría Scrap Warrior si yo creo que sí vamos así vamos así porque me queda Scrap Warrior para usarlo en el otro que estaba medio difícil bien lo queo congelación siempre como que me tiro más por la congelación ninguno de los dos le va a hacer algo a este muchacho bien como que el Oro es como que se va a poner un poquito cargoso pero bueno vamos a ver ahora un venenacio no un sangredor bueno no se lo aplicó ni a su madre pero bueno podríamos directamente usar este y nos cargamos a dos bien y solo nos quedamos con este muchachote que es lo peor no creo que me mata ninguno de los tres como mucho aguantará y me alargará el combate ah no ya está ya muy bien ya está muerto vamos a aplicar la sequera que los otros estados no le van a hacer nada a este tampoco porque falla que tenemos acá elimina el 40% de la energía bien voy a necesitar la energía para que no haga nada de mi tiro especial estamos jodidos ahí está perfecto tercer ataque en la bolsa les dije este equipo iba sobrado ahora vamos a ver este que no estaba tan difícil y en el último usaremos Scrab Warrior nuestra arma secreta y lo tendríamos hecho y en este ya que estamos ¿no? porque este no está tan difícil porque esa corbatita como mucho puede aplicar triple daño y no hay ninguno con unas de fuerza como para que me la ligue ¿no? así que yo creo que acá lo que podemos hacer es llevar a Toon aquí llevamos al Don Griotan y aquí bien podemos llevar a Zayla podemos llevar a Zayla así que oh no no vamos a llevar a Spet vamos a llevar a Spet ahí está yo creo que esto es un buen equipo y por qué traigo al Griotan porque por más que sea lento y tal va a atacar seguramente bueno no muy antes que ellos pero va a atacar va a atacar por el hecho de que uhuu me la puso por el hecho de que está potenciado ¿no? su mega congelarme va a venir de Lujete bien atacamos acá con daño a tope bueno no es tanto daño tampoco pero algo bien vamos a mega congelarles el trasero perfecto como que viene un poco redundante ahora que me di cuenta igual a todo esto para que no me siga haciendo daño lo que vendría a ser porque ese sangrado me va a tocar los huevos podría hacerle un poco de daños a ellos pero por ahí preferiría como proteger un poco al equipo más que nada a Lurias más que nada para proteger a Luria porque como que le queda poca vida y si encima sigo perdiendo por el sangrado como que no ahora mismo lo que voy a hacer es tratar de matar a uno no importa cuál yo creo que si yo creo que me tiro para matar a la corbata bien entonces ahora como Patreon es el que más vida tiene directamente podría ahí pero me quedo con 20 de energía bueno si aunque recargar ahora recargar después en realidad es lo mismo así que si vamos a hacer este acá vamos a aprovechar aunque en realidad ahora que lo pienso pude haber hecho ese ataque después porque todavía estaba noqueado o sea todavía estaba congelado pero bueno no importa no importa fue un error de cálculo vamos a tratar de ya matar aunque en realidad si y de paso no que íbamos al de arriba ¿no? al Tempest ese bien bien vamos bien solamente nos queda nos vamos a centralizar en el Tempest porque este cabrón se va a morir solo así que todavía tenemos escudo venimos salvando bien a ese a ese Uria ahí pumba y ahora vamos a ver qué podemos hacer con el Kriotan porque a menos que me salga la especial vamos a hacer esto para recargar cuando no tienen ataques que es lo que yo decía cuando no tienen ataques aún así viene bien tirar ese porque luego como este puedes tirarte tanque o directamente puedes recargar y vuelves a tener toda la energía es como recargar dos veces está genial bien y el otro también está parado está parado bueno ahí está para casa y ahora no importa qué es lo que vaya a hacer este cabrón porque se va a morir no creo que me quite 12.000 capaz que sí ahora que lo pienso no se quiso tirar regeneración pero bueno no tengo en cuenta donde ese ataque limpiase estados negativos me iba a joder literalmente ahí qué mal que quedó a muy poquito pero bueno uff no tenemos uff me da miedo ese tempest uy no tuve que haber calculado esto pero bueno bueno vamos a usar este ataque pero me da miedo el tempest ese porque tiene una runa de fuerza y mi uria ay me mató el uria hijo de cabrón estoy haciendo malabares para tenerlo vivo toda la partida increíble un retorno de daño acá cabrón con un estado negativo se hubiese muerto uy miren acá vamos a tirar porque me encanta me encanta como se va para atrás así en plan me escabullo y aparece de acá y les pega con toda la puta fuerza ahí pavo listo muertito bueno en el cuarto combate ganado lastima que perdimos una moneda eso como que no está bien pero bueno aún así yo creo que está bien y ahora y ahora vamos a atacar a este último y aquí si vamos a sacar toda nuestra artillería pesada nuestra artillería pesada vamos a sacar a scrap warrior y aquí vamos a sacar a un roxen es de los pocos que tiene un roxen tiene grupal así que voy a poner a roxen y aquí podría poner mi otro alex bone o a ver que tengo algo con velocidad grupal no y si podríamos llegar a sailor acá si en total tengo poca velocidad pero como mucho me tirará un ala cegadora este cabrón si como mucho me tira un ala cegadora y sobrevivo a eso bueno coma ya espero que nos vaya en la volta perfecto nos cubrimos a dos y scrap warrior está a tope a tope bueno no me mató ninguno así que ya ya moriría vamos a ver con el individual fuerte de ahí así ya pum hay cierto que tiene evasión cabrón si serás cabrón entonces yo creo que el estado negativo le tiene que aceptar igual a ver después de no y le falla y le falla falla y ahí coma la especial mijo coma la especial guerra de especiales lo voy a poner en el título guerra de especiales jamás no hayan salido tantos especiales en una en una guerra ¿cuántos fueron? fueron dos igual ¿no? no fueron tanto no vale la pena ponerlo ponerlo en el título pero bueno bueno bastante bien ¿no? tenemos aquí vamos a poner más catorce así que bueno yo creo que ganamos ganamos sobrados porque todavía queda una hora y me queda atacar una vez con la otra cuenta que es el último ataque que me queda así que ahí tendré otras tres monedas más y yo creo que sí que ganamos sobrados así que bueno ya vale esta ha sido la garra de este momento y la siguiente guerra como cae en navidad no les prometo que la grave voy a tratar y más con este tema de que ya no tengo ordenador pues voy a estar un poquito jodido pero voy a tratar de seguir trayendo gameplays lo más diariamente posible así que bueno a modo de spoiler ¿no? les digo que en cualquier momento tenemos la review de Krugbo ¿no? que de hecho ya está para estas alturas se debe haber publicado una review y mañana se publica otra o sea que está la review de Krugbo tendremos creo yo que el 25 me parece y luego pues seguirá la de Taiga y luego no sé qué puse crear aquí sé que puse algo ah no otro blog puse no bueno no sé qué vendrá luego sinceramente ya veremos ya veremos para todo para este momento asegurado que ya habrá salido el camino secreto o el camino temporal de la isla y ya tendré a ese sujeto de la isla esperemos así que bueno chavales poco más que decirles espero que les haya gustado la guerra que se hayan divertido así que obviamente no me trolleé eso esta vez o sea salió bastante bien y los que sí ven los vídeos porque me trollean no porque en el juego me juego muy mal bueno no juego muy mal tengo muy mala suerte esos no serán divertidos pero bueno aún así les mando un saludito y yo los quiero igual aunque ustedes se olvidan de mí gracias así que poco más felices fiestas que Santa Claus o Pabá Noel o el viejito Vascuero dependiendo del país donde sean como sea que le digan en su respectivo país el hombre del saco les haya traído o les traiga lo que ustedes desean que si son packs míos obviamente no no se los va a traer porque eso se los queda todo a él yo se los mando para ustedes pero se los queda todo a él así que es lo que hay bueno un saludito y los dejo con el panda y los dejo y los dejo Legacy